Hace 200 años, un 9 de julio en el Congreso de Tucumán, se tomó la decisión más importante de este país. Nos declaramos independientes. Por eso, no es una fecha cualquiera, sino la más importante para nuestra Argentina. Ser independientes le dio sentido a los colores de nuestra bandera, a ese celeste y blanco que vemos en los cielos, en un niño y en vos. Hoy, te invito a que en este Bicentenario, embanderemos nuestra ciudad de los colores más lindos que nos dio la vida, y así, sentirnos orgullosos de ser argentinos.